Entérate 24 Amigos de Entérate 24, a continuación presentamos los titulares de hoy miércoles 10 de junio. Nacionales, Gobierno Nacional y Turquía fortalecen cooperación sanitaria. Fed Industrias asegura que llegó la hora de impulsar la producción nacional. Internacionales, Papa Francisco promueve creación de fondo para afectados por el COVID-19. Organización Mundial de la Salud pide a Brasil mantener la transparencia respecto a casos de COVID-19. Tal día como hoy, en 1921, nace Brígido Iriarte, multiatleta venezolano. Visita nuestra página web en la sección Salud, descubre los mitos en torno al consumo de azúcar. Si quieres conocer más de estas y otras noticias, visita enterate24.com. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Entérate 24, veracidad en la información.